Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Soy Francisco Ruiz una vez más y como veis y lo prometido es deuda y a mi no me gusta leer nada a nadie aquí estamos de nuevo con el Lenovo K3 Note en el que les voy a enseñar a instalar una sensacional ROM cocinada litiada con todas las aplicaciones, estas basura que suelen venir en los terminales de Lenovo eliminadas y tan solo con las aplicaciones que vamos a necesitar así como cosas tan importantes como el Dolby Atmos instalado y bueno, muchas opciones de configuración, la última versión de Android 5.1, etc. lo vamos a hacer mediante una ROM oficial Vive UI en su última versión Android 5.1 y bien, lo primero que vamos a hacer, ya os dejo en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace a un tutorial que he hecho sobre cómo rotear este terminal e instalarle el recovery modificado TWRP pues bien, una vez hecho eso, desde esta aplicación Reboter mismo le vamos a decir que nos reinicie en modo recovery le damos a modo recovery y decimos que sí, recovery nos pide permiso superusuario, le decimos que sí y ahora simplemente esperamos a que se reinicie el terminal y se reiniciará en el modo recovery es un recovery que ha creado DualSIM especialmente para el Lenovo K3 Note bien, lo primero de todo es irnos a la opción WIP y a Advanced WIP le vamos a dar Dalby Cache, System, Cache, Data y ya está yo no tengo ni SD incorporada y lógicamente tengo los archivos en la internal storage así que esas dos opciones no las vamos a marcar simplemente con esto marcado le vamos a dar a la barrita y vamos a esperar a que su potente procesador y haga todo eso en cuestión de segundos ahora le vamos a dar atrás, le damos atrás otra vez y nos vamos a la opción Instalar ahora tendríamos que ir a la carpeta donde tengamos metida el zip de la ROM como veis yo lo tengo en la carpeta, en la SD Card, o sea la memoria interna en la carpeta Download y como veis está aquí abajo, vive UI V2.8 1526 LTT Lemonade Zip le clicamos y desplazamos la barrita y ahora esperamos a que el proceso de flasheo de la ROM que son unos 800 megas acabe de iniciarse y de terminar cuando la ROM esté terminada el terminal lo vamos a tener limpio de polvo y paja lo único que nos van a quedar son si tenemos fotos o música en nuestra memoria interna esos archivos van a quedar así como los archivos que hayamos descargado de datos de otras aplicaciones esto no hemos borrado nada tan solo hemos borrado el sistema lo que quiere decir que ahora cuando iniciemos vamos a tener un terminal nuevo lo único que con la memoria manchada significa la memoria manchada que va a conservar nuestras fotos, nuestras músicas documentos que hayamos guardado en la tarjeta, o sea la memoria interna así como todas las carpetas que hayan sido utilizadas antes para la instalación de otras aplicaciones por eso os digo siempre que es bueno hacer una instalación limpia por ejemplo desde un USB OTG o antes de hacer la instalación si no queréis liaros con el USB OTG hacer una limpieza del sistema desde la propia opción de ajustes en seguridad hacer un formateo de la memoria interna después ya colocaríamos el zip y procederíamos con el flaseo de la ROM ahora lo que os digo, hay que esperar a que el proceso de flaseo termine como veis aquí ya ha empezado el proceso y bueno exactamente no sé lo que nos va a llevar este proceso puede que lleve 5 minutos aproximadamente después lo comento lo he dicho, ahora voy a hacer una pausa en el vídeo y cuando esto acabe continuaremos con el vídeo ya se está reiniciando directamente el Lenovo se está reiniciando el solito yo no he tenido que tocar nada ha acabado la instalación de la ROM y como veis se está en la pantalla de boteo de Lenovo se está acabando de iniciar esperemos que todo haya ido bien ya que jamás me había encontrado en el proceso de flaseo de una ROM con que el terminal se hubiera reiniciado solo como os digo, se ha salido del recovery supuestamente, como estaba pantalla apagada se ha salido del recovery el solito y se ha puesto en esta pantalla de Lenovo si vemos que tarda mucho en reaccionar o se queda mucho en esta pantallita volveremos a entrar o a intentar entrar en el recovery modificado y como veis ya se está iniciando es una particularidad de esta ROM supongo que le habrán puesto un reinicio automático tras la instalación de la misma como veis tenemos el logo de Android ahora tenemos la pantalla de actualización de Lenovo donde veis que en la parte de abajo salen unas letras chinas y vemos una barra de proceso como se va rellenando vamos a esperar al reinicio ahora no voy a cortar el vídeo sino que vamos a esperar pero ya os digo que ha sido una instalación bastante rápida alrededor de 3 minutos de flaseo y se ha reiniciado de manera automática el solito vamos a esperar y vamos a ver que tal se instala la ROM y bueno una vez se instale os voy a mostrar las principales peculiaridades de la ROM y si lo que viene por defecto es la versión de Android, etc. lo que siempre suelo hacer voy a cortar otra vez y bueno, nos vemos ahora cuando se inicie el terminal bien, como podéis ver desde el último corte más o menos habrán pasado unos 5 minutos y ya tenemos aquí la pantalla de bienvenida de la interfaz de Lenovo donde disponemos del idioma español le vamos a dar a siguiente y ahora vamos a seleccionar la red Wi-Fi vamos a esperar a ver si detecta la red Wi-Fi y si no, bueno pararé este paso se ha detectado New SIM Card le decimos que sí ya está completo y ahora desde aquí simplemente seleccionaría mi red Wi-Fi y ahora voy a poner mi password voy a salir un momento de plano voy a poner el password para que podáis ver que hasta el Wi-Fi funciona perfectamente estoy poniéndolo espero no equivocarme estoy en ello lo voy a dar a conectar vuelvo a ponerlo aquí y como veis ya me aparece como conectado vamos a vamos a dar a la siguiente activamos la conexión de datos aunque ya os digo que aquí en mi zona donde vivo no tengo de conectividad ni de telefónica ni de datos le damos a siguiente aceptamos los términos de Lenovo y podríamos incluirnos en el programa de Lenovo aunque yo paso de esto le damos a siguiente otros servicios posicionador GPS le damos a aceptar es una versión anterior le decimos que sí le damos a siguiente y ya nos dice que felicidades que el proceso ya ha sido completado como veis nos vamos a la interfaz propia de Lenovo Vivio Vivi y como veis el teléfono funciona perfectamente tenemos esta carpetita con brújula reloj radio FM recorder calculadora después tenemos esta otra que sería el Max Audio esta es una opción sensacional ya que los problemas con los que cuenta el el terminal van a ser eliminados por completo vamos a entrar por ejemplo a ver si tengo por aquí la aplicación YouTube o alguna otra cosa que podamos escuchar también tiene Viper por Android Viper por Android el widget del tiempo etcétera etcétera vamos a irnos a ver si puedo entrar en YouTube si viene preinstalada o no veis aquí viene por ejemplo la aplicación de música propia de Lenovo cosa que en el interfaz recién comprado no me venía y también bueno vamos a ir a ajustes para que veáis ya para finalizar la versión de Android todo completamente en castellano a diferencia de la otra versión que os enseñé nada más comprar el terminal venía todo o sea venía traducido al castellano pero muchas opciones no venían traducidas vamos a irnos acerca del teléfono y donde pone información del equipo vamos a ver que es la versión de Android 5.1 el Lenovo K50 T5 y versión Bandabas el número de compilación procesador 8 núcleo 1.7 2 GB de RAM etcétera etcétera como veis es una ROM muy buena en otro en otro vídeo os enseñaré cositas de la ROM y bueno vamos a ver como viene con todo viene con el ultimate power el high el white touch y bueno etcétera etcétera el screen boost vamos a hacer un screen boost y como veis todo funciona a la perfección vamos a darle a cancelar y bueno administrador de batería que también os viene todo en castellano ahorrador de energía mejorado que es la opción que os he enseñado en el post de antes le damos a aceptar y como veis ha cambiado por completo la interfaz con esta nueva interfaz mejorada que ya es más parecida a la del Samsung Galaxy S5 donde tenemos el widget del reloj la conexión wifi y conexión de datos así como tenemos teléfono contactos y SMS y la posibilidad de añadir calculadora reloj música WeChat que no está instalado o QQ que no está instalado por ejemplo vamos a añadir música y veis ya tenemos algo más en esta interfaz tan sencilla que ahora mismo nos daría tiempo restante de la batería 58 horas y 37 minutos como veis es muy fácil instalar una ROM en el Lenovo K3 Note siguiendo los pasos que os indico en el tutorial para rotear e instalar el recovery modificado y bueno después fácilmente vais a poder instalar esta sensacional ROM que aparte de actualizar nuestro equipo a Android 5.1 lo va a dotar de mejoras de fluidez de potencia y lo más principal en mejoras de sonido eso es lo más principal vamos a ir por ejemplo a sonidos para que veamos que tal suena ahora tonos y vibración me voy a ir a Rain Tone y vamos a ver como veis esto ya es otra cosa poniendo el volumen al máximo el timbre suena perfectamente cosa que con la interfaz original con la ROM original del Lenovo K3 Note era prácticamente imposible escuchar una llamada una notificación cuando estamos en un ambiente rudioso fuera de casa o simplemente lo tenemos en el bolsillo con esta ROM esto se ha mejorado notablemente tanto que me está costando hablar tengo que chillar un poquito para que me escuchéis voy a dejar esta llamada que me ha gustado le damos a setas y como veis ya suena ya suena de otra manera esta notificación vamos a dejar los pajaritos y como os digo ya esto es otra esto es otra cosa notificación por defecto lo tenemos en notice y bueno como os digo simplemente a la hora de instalar una nueva ROM en el Lenovo K3 Note que va a darnos muchas mejoras a la vez que nos va a actualizar a la última versión de Android es tener la precaución primero seguir el tutorial que os voy a dejar en la descripción del vídeo donde os voy a enseñar como rotearlo e instalarle el recovery modificado necesario para hacer este proceso y después una vez realizado ese proceso entraremos en el recovery y sobre todo guardarnos un Android Backup de todo nuestro sistema actual ¿vale? por si el proceso de flaseo de la ROM nos diera algún tipo de problema como veis en mi caso no ha dado ningún tipo de problema aunque yo ya tenía hecho por si las moscas un Android Backup de todo mi sistema así que estar atentos ya que desde aquí desde Android 6 vamos a hacer alguna serie de tutoriales donde os voy a presentar en los próximos días las mejores ROMs para este dispositivo